Juan Rafael Leal se define como ganadero de toda la vida, una actividad a la que se dedica desde hace más de tres décadas. Desde entonces es socio de la cooperativa COVAP, de la que fue tesorero en el año 92 y vicepresidente desde hace siete años. Hace dos semanas fue elegido presidente de Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía, un cargo que ocupará durante los próximos cuatro años. Hoy habla con Cuaderno Agrario de cuáles serán los principales retos a los que se enfrenta el sector cooperativo andaluz. Hombre, yo creo que los últimos cuatro años del Consejo Rector de Cooperativas ha sido muy fructífero. El anterior presidente Jerónimo Molina era un hombre que se volcó completamente en la organización, al igual que el resto de los consejeros, con un gran apoyo a una ley que yo creo que es importante, que es la ley de integración cooperativa. El objetivo se cumplió con Jerónimo y además lo hizo muy bien. Yo le tengo un gran aprecio. Yo conocí a dos presidentes de cooperativas, Jerónimo el último y Antonio Luque. Yo creo que los dos hicieron grandes cosas por el mundo cooperativo, que se plasmó sobre todo en la última legislatura con la ley de integración cooperativa. La ley de integración ha levantado ampollas en unos sitios, en otros no. Yo entiendo que es una buena ley a nivel global. Posiblemente tendremos que abundar en integración en estructuras más pequeñas, que no se sientan aislados del otro, pero que al final tendremos que ir a estructuras más grandes porque será lo rentable para la cooperativa y lo rentable para el ganadero o agricultor. No cabe olvidar que el fin de la cooperativa no es ella misma, sino que los asociados vivan mejor. Entonces, en ese sentido, deberemos de abundar. Y creo que al campo hay que devolverle la dignidad de ser agricultor. La sociedad no puede vernos como unos meros cazarrecompensas, cazasubvenciones, ni como el enemigo público cuando va a comprar en una tienda. Los agricultores somos parte de la sociedad, cumplimos nuestra función y además la cumplimos muy bien. Y yo creo que cooperativas tienen que hacer una labor desarrollando esos principios, que yo creo que son principios casi de dignidad y de ética profesional. El principal problema es que todos queremos ser reinos de taifas en nuestro pueblo. Entonces, eso hay que empezar a evitarlo y tenemos que ver la realidad. Y la realidad es que la economía se impone sobre otros criterios. Aquellos de cola de león o cabeza de ratón, pues tendremos que cambiar la dinámica y tendremos que ser todos el león. El sector cooperativo se enfrentará y se está enfrentando ya en una industria cada vez más concentrada. Pero tampoco hay que olvidar que los nuevos grupos cooperativos están creando sus propias industrias y accediendo al mercado. Ejemplos de ellos tenemos en Andalucía hay grupos ya muy importantes, el grupo de COP, tenemos Iblanca, tenemos las cooperativas de Huelva y Almería, tenemos Olio Estepa y tenemos Cobas que están teniendo una actividad industrial importante y muchos de ellos están accediendo al mercado ya, tanto con marca de distribución como con marca propia. y muchos de ellos tienen convenios muy estables con distribución, que les favorece tanto a la distribución como a nosotros. Haber estado en una cooperativa amplia te permite el conocimiento de la gente y saber hacia dónde hay que trabajar y eso es muy importante. Y luego nosotros hemos desarrollado procesos industriales de media con buena suerte y hemos aprendido también de los fracasos. Yo creo que eso es algo que se debe transmitir a cooperativas. No todo va a ser un camino de rosas, porque no lo ha sido de aquí para atrás, pero habrá los escollos necesarios y superaremos entre todos los escollos. Otras no tenemos. Últimamente salió el tema de la cadena alimentaria y demás, las reuniones del ministerio, que yo creo que son verdaderamente positivas en el sentido de que intentan hacer algo por el sector, pero siempre nos quedamos cortos. Y tenemos que pensar que el sector no puede vivir de parches, que sí, que son positivos en un momento, porque te libera de carga financiera. Me refiero a los 300 euros si no llegas a un precio mínimo y a los 100 euros. Pero el sector lo que necesita son otra serie de medidas. El sector no necesita vivir de la calidad, necesita vivir de un sistema justo de producción y de distribución.